Podemos y debemos unirnos en apoyo a los gobiernos de los países afectados y asegurar que cada vez menos niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras personas de riesgo se vean obligados a desplazarse porque sus derechos más básicos como la vida, la integridad física, la libertad y la dignidad de la persona son violados por agentes no estatales.